Encima, si fuera se estaba liando todo lo que se estaba liando y encima yo aquí, llorando por las esquinas porque me faltabas tú, pues claro, normal que se haya liado todo eso. Entonces encima, ayer, con todo eso, o sea, mi mente pensaba en plan, joder, fuera se está diciendo que él y yo hemos estado juntos, que no sé qué. Entonces yo pensaba en mis niños, pensaba en mis padres, en mi familia, en Pablo. ¿Y qué hago yo? Pues lo, ¿qué hago? Alimento más eso y te veo ahí después de que una persona me ha estado pin, 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 diciendo que te has portado fatal, que has hecho las cosas mal, que no sé qué. ¿Y yo qué hago? ¿Te recibo con los brazos abiertos? No, yo primero necesito aclarar. ¿Pero que he hecho las cosas mal con quién? Con todo. Con ella, que conmigo, que estás por ahí diciendo cosas que tal. Pues ya está. A ver, yo, Luis, lo que no quiero es que tú aquí estés mal, has vuelto a entrar... No, tranquila, que si yo voy a estar aquí dos o tres días malamente, yo pido y me he enajelado aquí. Por eso no te raya. Si yo veo que yo voy a estar dos o tres días malamente, yo me meto ahí, pido y me voy de aquí. Tú por eso no te preocupas. Pero eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Es que esto es tan difícil. Imagínate, pues. ¿Lo pasaste muy mal, la entrevista? ¿Eh? Pasa malamente desde que salió. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo más mal de lo que yo pensaba. Sí, sí, estaba hablando. Pero bueno. Pero yo me lo he imaginado y por eso me quedé tan... Yo me quedé mal, porque te fuiste y sobre todo mal por ti, porque fuera te estuviesen atacando, te estuviesen diciendo cosas. No, no para no atacarme. ¿Eh? No para no atacarme. ¿Sí? No para no atacarme. No. No para no atacarme. No.